Cuando es principio a la vez, dijo, que ya la fue a tener amor, vaya, en la suya las estrellas, con todas las tierras, que yo era el mejor, vaya, el que retiene de mi, dice, que soy un pobre amateur, vaya, en el amor soy novato, que no te asustico, que soy lo peor. Y cuando fui un novio de la barra en nombre, era lo más lindo, yo era su bebé, y ahora que no estoy repita de mi nombre, hablan dos locuras para ver quién le crees, que soy un cualquiera, que soy un mal hombre, que no baje un peso, que soy el que te. Ay, si me llegas, te me sientes que el gallo te quiere madrugar Ay, si me llegas a Cristo y te lavan las manos como el sinal Quien se niega si vivo y reniega de tanta felicidad No se quiere a vivir, no hay siempre que negar hasta su mamá Ay, si me llegas a Cristo y uno suman dos, te te ves a dudar y te existe unión Como haga negar quien se me siente como que mi nombre se te dé